El Departamento de Policía Valle, a través de sus grupos especiales como Sijín, Gaula, Góes, Copes y Jungla, hace un esfuerzo grande en combatir el multicrimen que tanto afecta a los empresarios, comerciantes, mayoristas y minoristas por el no pago del cobro de extorsiones de esta municipalidad, conocida también como el Corazón del Valle. Articulados con el Ejército Nacional, autoridades político-administrativas y la Fiscalía General de la Nación, mediante la implementación del factor blanco de oportunidad, BOPOR busca unir esfuerzos para devolver la tranquilidad a los dueños, logrando en las últimas horas dar un importante resultado con la afectación del Grupo Común Delincuencial Organizado, la Inmaculada, con la materialización de 40 allanamientos, 4 intervenciones a establecimientos carcelarios del orden nacional, como el Centro Penitenciario de Palmira, Jamundí, Picaleña y Bagué, la Picota en Bogotá, que es donde se encuentran los cabecillas de relevancia de esos grupos. Alias PIPE, recluido en Bogotá y desde allí ordena la Comisión de Extorsiones en el municipio. Tienen nueve personas capturadas por diferentes delitos, por orden judicial, fragancia, incautación de armas, munición de diferentes calibres, gran cantidad de estupefacientes, celulares, sin car, dinero en efectivo, producto al parecer de la renta ilícita. Entre los capturados está alias El Zarco, cabecilla de la facción La Inmaculada, encargado del cobro de extorsiones, alias Chinga, cabecilla y alias Sicarial, alias Zeta, presunto coordinador de la ala financiera, producto del manejo de ocho expendios de estupefacientes, alias Materón, presuntamente dedicado al tráfico y venta de estupefacientes. Es preciso indicar que con la captura de alias Chinga se esclarecen dos homicidios ocurridos el 29 de diciembre del año 2020, donde pierde la vida el señor Jorge Valencia y un menor de nueve años de edad en el barrio La Trinidad del municipio de Tuluá. Por otro lado, alias Zeta venía siendo buscado por las autoridades y se encontraba publicado en redes sociales por parte de particulares en el cual lo señalaban textualmente como Andrés Daza o El Viejo, cabecilla de la banda de la playita, homicidios, torturas, drogas, extorsiones y reside en Bosque de Maracaibo. En las últimas horas, unidad del Departamento de Policía de Ollacauca, en un trabajo articulado con la Gobernación, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Cazador, se resolvió la afectación del Grupo Delincuencial Común Organizado a la Inmaculada, mediante 26 actividades de allanamiento y 14 intervenciones a centros carcelarios, dando nueve capturas por los delitos de homicidios, extorsión, tráfico de estupefacientes, concierto para elinquir, tráfico y porte de guardias de armas de fuego, donde cerró la incautación de gran cantidad de estupefacientes, nueve celulares y ocho armas de fuego. Es de resaltar que este grupo en la Inmaculada se dedicaba a la extorsión con acciones sicariales contra los comerciantes del municipio de Tuluá. Es de anotar que entre los capturados se encuentra Arias El Zarco, Cabecilla encargado del cobro de extorsiones, Alia La Chinga encargado del sicariato en el municipio de Tuluá y Alia La Zeta encargado de los expendios, homicidios y extorsiones. Estos actores criminales contaban con una trayectoria criminal de más de cinco años. Finalmente, los capturados y elementos fueron dejados a disposición ante la autoridad competente. En el marco del plan de intervención destacado para el municipio de Tuluá se llevaron a cabo 40 allanamientos, 16 en centros carcelarios y 24 en el municipio de Tuluá. De esta manera se hace una intervención conjunta en centros carcelarios desde donde se daban órdenes para ser ejecutados en el municipio de Tuluá y se hizo la intervención de diferentes actores delincuenciales en este municipio, dando la captura de Chinga, Zarco y Zeta, importantes actores delincuenciales entre otros que han sido capturados, sigue la intervención para el municipio de Tuluá y no descansaremos hasta dar una efectiva intervención y captura con los diferentes actores en este municipio. De esta manera damos cumplimiento a nuestro plan de intervención conjunto entre Policía, Ejército y Fiscalía General de la Nación para llevarle la tranquilidad a todos los tulueños.